Es el momento de ponernos en forma en el gimnasio del Coliseo Municipal del Café. Alrededor de 60 personas en las jornadas de mañana y tarde están vinculadas. Vínculate tú también a estos proyectos de actividad física del Inderial. Dentro de los diferentes escenarios que tiene el Inderial para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre está el gimnasio municipal, el cual presta sus servicios a doble jornada. Estamos trabajando este año desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 9 y media de la noche todos los días. Este año se buscan recursos a través de entidades municipales y departamentales para conseguir nuevos equipos donde los visitantes puedan realizar más actividades físicas. Este año tenemos un proyecto muy especial con la Administración Municipal, con Indeportes Antioquia y con apoyo de Coldeportes para ver si podemos meterle una platica a la zona de cardio y poder modificar nuestra zona de cardio y tenerla mucho más grande. El valor de la mensualidad del año anterior era de 20 mil pesos, valor que para este año se mantiene. La matrícula y la mensualidad queda al mismo costo del año 2016. Es importante decir a la gente que no lo subimos porque queremos que la gente se acerque y que las personas de todos los niveles socioeconómicos de Yarumal vengan a este gimnasio, que es el gimnasio para ellos. Cada ejercicio y cada movimiento que realice estará vigilado y guiado por un instructor con amplia experiencia. Usted puede venir al gimnasio, si no sabe qué hacer, le va a explicar, le va a decir cuál es la mejor forma y cuál es la forma para que sobre todo su salud sea cuidada en el gimnasio de Yarumal. María Edi Roldán. ¿Hace cuánto que participas y estás vinculada al gimnasio municipal? Ya hace el año pasado y parte de este año. Bueno, hablemos del servicio. ¿Qué tal te ha parecido el servicio del Inderial, específicamente que en el gimnasio? Excelente. O sea, veo que hay mucha acogida, la gente está viniendo mucho, veo que la alcaldía está invirtiendo en máquinas. Invitemos a la comunidad para que se siga vinculando. Me contabas que de todas maneras la gente ha ido mucho a todo eso. Sí, o sea, como hay clases de aeróbicos, de baile, hay muchas actividades, entonces la gente está acudiendo bastante. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.